En el tema de las compras públicas, pero antes se nombran... Los representantes de partidos demócratas cristianos de Latinoamérica se reunieron en el Seminario Internacional Coaliciones Políticas y Gobernabilidad Democrática. El objetivo del encuentro es compartir experiencias en el combate a la corrupción y el despilfarro de los dineros del Estado. En cuanto a medidas concretas para el combate a la corrupción, como es la desaparición de la partida secreta, habiéndose identificado como una de las principales fuentes de corrupción en el país. La aspirante a la vicepresidencia por la Alianza Nuevo País, Carmen Aida Lazo, expuso las propuestas que, junto con Carlos Calleja, pretenden impulsar de llegar al Ejecutivo. Hemos acordado que de llegar a la presidencia no habrá nepotismo, en el sentido que no habrá contratación de familiares vinculados a funcionarios públicos. Se elimina la partida secreta. La partida secreta consideramos que ha sido una fuente de corrupción. En ese sentido, el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América dijo que el país, como el resto de la región, tienen importantes retos en este tema. Lo que hemos visto en las propuestas que comentó hoy día la candidata a vicepresidente, Carmen Aida, en nuestro seminario, son medidas que recogen parte importante de las inquietudes que existen, pero sin duda son un paso inicial. La fórmula de la Alianza Nuevo País presentará dichas propuestas esta semana a la Asamblea Legislativa para combatir el mal uso de fondos públicos. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión.